Arturo Medina Fui explorando cuáles eran mis habilidades más grandes y encontré que había dos temas que eran particularmente atractivos para mí. El primero de ellos era la especialización cuantitativa y el segundo de ellos era el espíritu social. Entonces de alguna forma encontré en economía una carrera que podría brindarme, por un lado la especialización técnica, una amplia gama de posibilidades laborales, las finanzas en el sector público, en los negocios y finalmente también tenía un alto componente humano. Entonces esas fueron las condiciones que me llevaron a decidir. Al final del día en la UP yo encontré una mezcla muy combinada de diversos factores. El primero de ellos era una elevada orientación hacia la persona. El segundo de ellos era una oferta académica muy atractiva. Y finalmente te diría que una opción también muy interesante fue la calidad de los docentes. Mi primera experiencia laboral fue en la regional. La regional es una consultoría especializada en análisis económico, fundamentalmente orientada a finanzas públicas. Yo participaba en el área de perspectiva económica, donde prácticamente, y resumiendo, nuestra labor era marcar las tendencias de las principales variables económicas. Mi segunda experiencia laboral, donde duré alrededor de nueve años, fue en Profuturo GNP Afore. Yo inicié, cambié de giro radicalmente, bueno, radicalmente, pero hice un cambio de giro importante de estar en un área meramente de análisis económico, haciendo trabajo de economía, como economista muy puro, a hacer una derivación de lo que es la ciencia económica, que son las finanzas. Y al final del día mi última responsabilidad dentro de Profuturo fue el ser el responsable de todo el área de análisis, básicamente manejando el análisis para renta variable, para toda la cartera de inversiones alternativas, e inclusive también la parte de análisis económico. Básicamente el trabajo consiste en desarrollar ideas, desarrollar productos y originar transacciones que después terminarán colocadas en los mercados de capitales. La Universidad Panamericana me ha aportado muchas cosas, no solo para este trabajo, sino en términos generales, para el desarrollo de mi carrera. En primera instancia, bueno, pues una disciplina de análisis rigurosa, de estudio, de trabajar y una metodología de estudio que, pues, aunque pareciera que uno sale de la carrera y deja de estudiar, es todo lo contrario. En adición a eso, la UP siempre te han enseñado mucho relacionado a la persona, ¿no? Tratar bien a la persona, el sentir humano, y todo ese sensación, todo ese sentimiento y esa parte que termina arraigado como elemento importante, imprescindible de tu forma de ser, pues termina ayudándote a generar relaciones y conexiones con el resto de tus colegas, con el resto del mercado, con empresas, emisores, autoridades, ¿no? La gente creo que es evidente que percibe la calidad humana en una persona y esa calidad humana se traduce en respeto, se traduce en confianza, genera credibilidad y, pues, son elementos que en los mercados financieros son también muy, muy importantes.